y le damos un microvisión ¡Órale! ¡Fuerte el aplauso! Mira a Berlín y sus hijos retar los discolines Vénganse, señores, bienvenido Ándale, ya llegó el evento Ándale, así, entusiasmado, corriendo Eso, vénganse Niños, vénganse A ver, ¿quién más? ¿Cómo iban a festejar hoy su día? Vamos a ver, que no les den pena Vénganse, hijos, vénganse, porque si no, no les van a contégalo, ¿eh? Vénganse A la cuenta de tres, sí, dice Una, dos A ver, Nini, vean y Y, dinos, ¿tú cómo ibas a festejar hoy su día? ¡Vénganse! Ándale, ya, con eso Eso, muy bien Acá tenemos otra amiguita Oye, amiguita, ¿cómo ibas a festejar hoy su día? ¡Vénganse! ¡Habrá aquí no más religiosos! ¡Hace, vamos a ver, Jalisco! ¡Hola, hola! Saludos, amigos de Medianoticias Tuxpan, Jalisco Aquí estamos con las amigas del show de Caramolito Directamente desde Ciudad ¡Órale! ¡Muy bien! Nos acompañan Bueno, saluden a la cámara, niños Y díganles ¡Hola! Vamos a ver, ¿todos ahí de qué lado? ¡Hola! Y de este lado ¡Hola! Gracias a nuestros amigos de Medianoticias Y nuestras amigas de Jessy Aventuras Por hacer calidad de este sueño para todos ustedes Hoy, 30 de abril Día del niño y la niña Vamos a poner unos juegos Una dinámica A ver, vamos a invitar A participar a siete niños ¡Buenitos! ¡Trabajadores! ¡Estamos aquí! ¡Buenos! 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 Gracias a toda la gente que nos patrocinó ¡Gracias a todos los hermanos de Estados Unidos! ¡Buenos! ¡Gracias a toda la gente que nos patrocinó! ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? ¡Buenaventados, eh! ¡Buenaventados! Porque ahorita les vamos a dar regalos ¡Anda hijo 21! ¡Anda hijo 21! ¡Si ganas, te vamos a dar un beso en la boca a las payasasas! ¡Oye! ¡Yo! ¡Yo participo! ¡Ah! ¡También acá! ¿Cuál es tu nombre? ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Eres viudo, soltero o divorciado? ¡Divorciado! ¡Ay, güey! ¡Ay, ya! ¡Asomás, chévere! Oye, Simo, ¿y cómo te pareció eso del matrimonio? ¡Bien! ¡Bien! ¿Y entonces por qué te divorciaste? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¿Y nuestra amiga, ¿su nombre? ¡Alora! ¡Alora, hija! ¡Ya es un tal gato, hija! ¡Ahorita lo vas a hacer! ¡Esperando tu nombre! ¡Yasmin! ¡Yasmin! ¡Y nuestra amiga Minibeli, ¿cómo se llama? ¡Nada más tu nombre, hija! ¡No, a dónde naciste! ¡Y tu nombre! ¡Y era Yamil! ¡Y era, hija! ¡También su tal gato, hija! ¡Eh, ahorita lo agarras! ¡Ahorita los van a juntar! ¿Y cuál es tu nombre? ¡Arenita Morán! ¡Saludos! ¡Hoy no vinieron! ¡Y tu nombre! Tienen un show ellos. ¡Ya los voy a deber! ¡Hoy es Wendy! ¡Hoy es Wendy! ¡Vienes con tu papi! ¡Tu papi vienes sola! ¡Aplaudan! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso, señora! ¡Aplaudan! ¡Eh! ¡Con todo! ¡No les dieron hora! ¿Tienes tu mami o tu papi? ¡Ponte a la tía! ¡Anda! ¡Tía! ¡Eso! ¡Venga a ese día también a participar! ¡Tía! ¡Venga a ese día también a participar! ¡Venga! ¿Vienes con tu mamá o tu papá? ¡Ay! ¡Ah! Ya decía yo que esta mía no tenía mamá. Eso es. Muy bien. ¿Ya están listos para hacer los siguientes? A ver si es cierto. ¿Tú cuando seas grande qué quieres ser? ¡Ándale! No, hija. Sí, bien. Más bien. ¿Tú qué quieres ser de grande? ¡Siete! ¡Oh! ¿También? ¿Y tú? ¡Sicóloga! ¡Ah! ¡Sicóloga! ¡Ándale! ¡Puede la pasó la psicóloga! ¿Tú qué quieres ser de grande, Melly? ¡Siete! ¿Siete? ¡Ella quiere ser siete de grande! ¡Ok! ¿Y tú de grande? ¡El hijo de los hijos! ¡Ah! A ver, vamos a darnos una probada. Y mi mamá me voy a decir, hija, que vas allá. ¡Eso es! ¿Ya está lista? ¡Cuando yo te loco, tú pasas, eh! ¡La modelo viene desde el estado de California! ¡Mira ahí, por ti, yo! ¡Hasta que yo se emocionó de ese lado! ¡Me emocionó! ¡No, que no hay emocionado, eh! ¡Fascinado! ¡Se cayó! ¿Ok? ¡Se cayó! ¡Y la niña! ¡Ella mira a una modelo cuando sea grande! ¡Que ya le falta todo! ¡Y ella, morena! ¡Así, fíjate, tú pasas! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Y de este lado, la modelo argentina! ¡Modela para todos ustedes! ¡Así, mi amor! ¡Así! ¡Háblame! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡No es así, eh! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡No es así, no es así! ¡No, hija, más tiempo y subverso! ¡Ok! ¡Este lado, véngase para acá! ¡Hijo, tú vamos a jugar de qué quieres ser! ¡Como! ¿Y de? ¿Y ahora qué eres? ¡Nada! ¡Hijo, si existen, existen! ¡Muy bien! ¡Suelte el gato y vamos a seguir! ¡Miguel! ¡Fíjense bien! ¡Cuánto yo cuente tres! ¡Vamos a pasar el lado quemado! ¡Creen que yo me fallo de este agua! ¡No! ¡No! ¡Claro, mamá! ¡Tal vez cultural te veo! ¡No! ¡Fíjense bien, eh! ¡Me lo detiene, tiene! ¡El micrófono, hijo! ¡El micrófono! ¡No vayas a cantar, eh! ¡Oye, el vestido! ¡No vayas a cantar! ¡Ya se está buscando el rato! ¡No! ¡Está mal adelantado! ¡Eso es! ¡Desde para mí, eh! ¡Fíjense lo que va a hacer! ¡Cuánto yo cuente tres! ¡Pasa, rápido! ¡Este lado! ¡Lo pasa, lo pasa, lo pasa! ¡Lo pasa, lo pasa! ¡Lo pasa, lo pasa! ¡Y lo pasa, lo pasa! ¡Y lo que se queda por el lado! ¡Le vamos a dar una cuarta entre todas! ¡En el cielo, todo! ¡No, espérate, hijo! ¡No, tranquila! ¡Ok! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Si así fueras para la escuela, hijo! ¡No, pero tú eres puro diez! ¡Eso ya está listo! ¡Muy bien! ¡Ya están listas, chicas! ¡Sí! ¡Abra! ¡Puera, hijo! ¡Eso es! ¡Cuánto yo cuente tres! ¡No, disculpa! ¡Tengo problemas técnicos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Ahorita regresamos! ¡Y dos! Hola, saludos Marilu, disculpen problemas técnicos, saludos a la chicle, saludos a toda la gente, saludos a todos los niños, saludos, y gracias a nuestros amigos de Yesia, que todas van a llevarse un bonito regalo para su casa, ya están listos mis amores, y dice 1, 2, 3, ahora, ¿Cómo le decimos? Adiós, estamos en ferrocarril, ahorita vamos a después, en unos minutos más, vamos a ir a vistas de la floresta, ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡No me esperaba esta bola de nuevo! ¡Órale! ¿Ya vengo amigos? ¿No? Pero aquí venimos bien preparados, ¿verdad, Mena, Noticias? ¡No, pero! Fíjense bien ellos, otra vez, a ver, te loco. ¡Se emocionó, se emocionaron! ¡Una, dos, tres, ¡ale! ¡Ay, Miguelito! ¡Oye, Miguel! ¡Quíjate bien, eh! ¡Me dejes tu nombre, yo más tarde te mando, ¿qué te parece? ¡Eso es! ¡Fuerte el aplauso para Miguel! ¡Pásame un abrazo! ¡Ya, ¿no, Miguel? ¡Una, dos, tres, ¡ale! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y la niña que está! ¡De Yesi Aventuras! ¡Mira playero oficial deles de Aventuras! ¡Cómo le decimos! ¡Ahhh! ¡Vámonos! ¡Y dice uno, dos, ¡d ivámonos! ¡Y, ey, 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 ey! ¡La de la colonia Pambista, que podayan a la colonia Estreca! ¡Ahhh! ¡No le apзаcie lo que están prisioneros, vengan desde Argentina! ¡Ahhh, Dios! ¡Ca, cha, 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 cha! Y fíjense bien, si tú ganas, le das un cachetadano. Los pais guayuelos, no, no vamos a ir al centro, no hay paso para el centro. ¡Vamos, vamos, vamos! Para ella, pásale para allá, le doy un aplauso para la ganadora. Tú te acabas de ganar un beso de regalo. ¿De qué no quieres? ¿De bongón? ¿De manzanita? ¿De lucecita? ¿O de caramelo? No, pero todavía se me queda bien. ¡Así es, Rita! ¡Felicidades! Pásale para allá, mi reina, porque ahorita ya se aventura. Si me da noticia, les tienen los regalos preparados. Muy bien, chiquitines, vámonos con sus palmas. ¡Vamos a con sus palmas! ¡Eh, eh, eh! ¡Au! ¡Eh, eh! ¡Venganme! 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 ¡Vamos a hacer lo siguiente! Yo les voy a hacer una dinámica. Y ustedes van a contestar lo contrario. ¿Qué les parece? ¿Qué me dañe a lo contrario? Cuando yo digo, ¡arriba! Ustedes vengan abajo. Vamos a hacerle con celebrador a todos. Y si yo digo, ¿abajo? ¡Arriba! ¿A un lado? ¡Arriba! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Adelante! Ok, pero lo vamos a hacer muy rápido porque el niño o niña que si le golpe le vamos a dar paca. ¿Ya están listas? Pero vamos a ponerle de pie, de pie, de pie. Todos de pie, de pie. Los niños también allá, ¿qué tal es mis amores? ¡Vámonos con sus palmas! ¡Vámonos con sus palmas! ¡Vámonos con sus palmas! ¡Aquí, de pie! Y vamos a abrir ya todos. ¡Aquí, de pie! ¡Aquí, de pie! ¡Aquí, de pie! ¡Aquí, de pie! ¡Vámonos con sus palmas! ¡Vámonos con sus palmas! ¡Aquí, de pie! ¡Ablando, abrazo! ¡Ablando! ¡Tu madre! ¡Aquí sabe! ¡No me compro que laолетuia! No, hijo, es al contrario. ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Commonara! ¡Commonara! ¡Estuyo! ¡DShowa! ¡Ah! A ver si siento. Señora, vamos a ver. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Ablando! Adelante A la mitad A sentar Vamos a ver Todos sentaditos, sentaditos De la mitad para acá es el mismo número uno De la mitad para acá es el mismo número dos Ahí lo vamos a partir a la mitad Ok Va campeónica Un, dos, tres, deslizan Y de este lado Así que Vamos a ver El equipo que grita más recio Es el que se va a llevar el regalo más adelante ¿Qué les parece? Vamos a ver si es cierto Todos sus palmas Un, dos, tres Y, dos, tres Sí, Maritza Un ratito más vamos a ir para allá No, pero le vamos a hacer Pim, pi Pop, pop Pim, pi Pop, pop Vamos a ver Puntos que vamos a estar viendo Es vistas de la floresta Después Vamos a estar en La Taitita Colonia Jalisco Colonia San Isidro Todas esas colonias Por favor Cerca de la cancha Y después vamos a estar En la colonia Izla Azteca Vengan a participar Un niño bonito Vengan a estar acá Un niño Cha, 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 cha Allá no voy a entrar A ver, chicos Vénganse allá No estén escondidos Allá no voy a entrar Chiquitines Vamos a ver Quién quiere participar Una dinamita Vengan Tú y cántale Vente, vente, vente Se ve que tienes nada Vente desde el lado Muy bien, amiguitos ¿Cuál es tu nombre? Jesús Jesús Versículo ¿Ventí tú luego? Sí Venga Venga a estar de este lado Y vamos a quitar una niña Una niña Venga a estar de una niña Ella Venga a estar de esta Ángale Vente, vente, vente Que no te vente Vente desde este lado Muy bien De este lado ¿Cuál es tu nombre? Dices Gerard Gerard Yara 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 Ok ¿Y tú? Jesús Muy bien Jesús Oye Jesús ¿Y eres valiente? No No Ella te está previniendo Dice que no Ok Pero lo que yo diga Tú lo vas a repetir ¿Cuántito? ¿Qué te parece? ¿Ok? Vamos a ver Quiero que digas Yo Jesús Yo Jesús Juro a todos Ah no, no es cierto Vamos a ver Yo Jesús Yo Jesús Soy valiente Soy valiente Valiente Valientón Valiente Valientón Por eso mismo Por eso mismo Por eso mismo digo Que delante De todos Ustedes Yo me bajo El pantalón Ándale pues Jesús Adelante Te esperamos Así es que le da pena Conmigo ¿Verdad? Deje que me volteo Puede un aplauso Para Jesús Vamos a ver ¿Qué tú quieres que digas? Yo Diara Diara Yo Diara Yo Diara Juro y perjuro Juro y perjuro Que yo aquí estaba Pero ya no estoy Pero ya no estoy Y ahora yo me regreso Y ahora sí ya me voy Y ahora sí ya me voy Ándale pues hija Que te vaya bien Es muy fuerte El aplauso para ella Fíjense lo que van a hacer ¿Ya está listo? Listo Muy bien ¿Ya está listo? Ok Vamos a invitar a todos los niños Vénganse todos los niños Córrales Niños con Jesús Niños con Jesús Niños con Jesús Vénganse Vénganse Todos los apóstoles Y todas las niñas con Diara Vénganse Tenemos apóstoles Niños de todos Bien valientes Ok Fíjense bien Vamos a hacer esto a un lado Ok Diara Diara Voy para acá mejor Diara Opa La caída es gratis Aquí te pones Pásense Pásense Diara Para que todos te vean Nuestros amigos de Yesy Aventura Y Mega Noticias Que les organizaron Estas mamitas sorpresas Por ser día especial Para ustedes 30 de abril Guía del niño Y la guiña Véanse Una fila Una fila Agarrándose de la cintura Una fila Agarrándose de la cintura Después de vistos de la floresta Vamos a ir a la colonia Talpita A ver Vengan a hacer más para acá Para que todos los vean allá A ver Los niños atrás de mí Los niños atrás de mi amiga Popón A ver Todas 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 Las niñas Vamos a ver Popón Acá La fila La fila Parijita Fíjense lo que van a hacer Gracias a toda la gente Que nos ha patrocinado Gracias por las estrellas Que nos han mandado Ahora de nuevo Pasarse adelante Más adelante Más adelante Más adelante ¿Están listos? Agarrándose de la cintura Y esta línea Vamos a simular Que está pintada De color amarilla Si las niñas Pásate la línea Beso Van a dar un beso A todos los niños Ahí Pierde Así que no se tienen que dejar Ni los niños Ni las niñas Pasar esta línea Agarrándose de la cintura Agarrándose de la cintura Agarrándose de la cintura Con cuidado Ya están listos para nadar Ahora sí Tómense las manos Tú no tienes que dejar Que ellos te dejen pasar la línea Ellos no tienen que dejar Que ustedes les dejen pasar la línea Porque si tú ya la pasas Para nadar Como tus amigos Pierden Ahora sí Agarrándose de la cintura ¿Ya están listos? ¡Sí! ¡Tenemos fuerza! ¡Bien! Inición Una Dos Tres ¡Cuánto time ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oigan, ¿qué está pasando con ustedes, mujeres? Luego dicen que por eso los hombres nos tienen a sus pies. ¿Quiénes son más inteligentes? ¡Los hombres! ¡Los hombres! Señoras, ¿quién pasa en su mesa? ¡Los hombres! La niña, la chiquita, ella tiene el liberalismo. Ella dice, las mujeres, hija, ¿entonces vas a matar a las mujeres? ¡Una feminista! ¿Y en su clase quién manda? ¡Los hombres! ¡Ay, a ver, sí es cierto! ¡Un grito de las mujeres! ¡Más la escandalosa pensamiento también! ¡Hombre, los hombres! ¡Los 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 hombres! Y fuerte aplauso para todos ustedes, caballeritos, a todos que todos se van a llevar a un ser humano con parte de Mega Noticias, Yesy Aventuras. ¡No hay palitos, no hay palitos! ¡No hay palitos! Vamos a ver qué nos van a decir nuestros amigos de Yesy Aventuras. Vamos a darle un fuerte aplauso a la señora de Esparacapa, cocinadora Yesy Aventuras. A nuestro amigo de Mega Noticias, fuerte aplauso. Llego a la entrada de entrar o decir unas palabras de agradecimiento y de bienvenida por estar aquí con todos ustedes. Vamos a escuchar primero, acuérdense que somos primero las damas. ¡Qué ranchera! Bueno, gracias, amigos, por habernos acompañado en este día que es este Día para Luzres. Gracias, señor divertido. Y muchas gracias por venir. ¡Felicidades, niños, niñas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué caballero! ¡Ya sacamos los pollos! Antes que nada, felicidades a todos los pequeñines hoy en su día y también quiero agradecer a todos los patrocinadores, hijos ausentes. Sin ellos, la verdad, esto no es posible. Para poderles presentar a todos ustedes, muchas gracias a todos los hijos ausentes Felicidades, diviértanse Y una cosa Sigan esta niñez paso por paso No quieran volar Disfruten su niñez Que es lo más importante en la vida Nosotros como nosotros quisieramos Volver a ser niños Somos niños todavía, tenemos un niño adentro Pero quisieramos Vivirnos Ustedes están viviendo No jueguen Muy bien Y una buena cuenta para todos ustedes mismos ¡Vivir! 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 Felicidades Para todos ustedes Gracias amigos de Mediacoticias Amigas de Ciencia Venturas Patrocinadores Porque por ellos Se está haciendo posible esta causa Así que Vámonos por Últimos Últimos concursos Para hacer algunas dinámicas Para que les entreguen su regalito Este va a ser Una fila y una fila Ok Fíjense bien Vamos a hacer una fila de niños Y una fila de niñas ¿Qué les parece? Sí Con sana distancia Que no se haya cobrebocas No le damos juguete Su sana distancia Ok Sana distancia Y también nuestros amigos Les estuvieron Diciendo que trajeron El uso de su cubrebocas Amiguitos Ah Pero sí Tranquil Sana distancia Mis niños Sana distancia Por aquí Por ahí Rami Hasta para atrás Ya no se puede Desintir Venga 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 Lo que es su brazo Es la distancia Que se van a quedar separados Ok Vamos a cortar sana distancia Por favor Mis niños Todos los niños Que nos acompañan Mantenles Fórmense Porque si no No les van a pegar Su juguete Los patrocinadores De este evento Los señores De Jessy Aventuras Y los amigos De Meganoticias Gracias por dejar De que nos está Con ustedes Un rato De alegría Están pasando Un rato Con ustedes Para que no estuvieran Tristes En su casa Acuérdense Que hay que relajarse Échenle ganas A las bases En línea También Chicos ¿Qué es? Muy bien Para la distancia ¿Ya te va chiquito ¿Ves acá? Ándale salguitas Ándale Vente Corrale Vente Corrale Corrale Vente Corrale Ok Vente 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 Óndale Vente A ver Los niños Si no se van a quedar Sin juguetes Los que están allá Allá Señora Allá Señora Del bebé De playerita María Véngase Informe al bebé ¿Dónde? Estoy emocionada Viene el whatsapp Ándale niños De allá por favor Porque si no No les voy a pegar nada Y les vamos a dar las gracias A los patrocinadores Que me querían regalarles Un rato de alegría Un rato de sonrisas Vamos a gritar Todos los niños Dumbos ¡Gracias! ¡Gracias! Eso Muy bien Mira toda la alegría De todos los niños Que nos están acompañando En este momento Gracias también A nosotros Por habernos invitado Mira Ale ¿Qué momento es a todos Los niños De sus sonrisas? Este proyecto Quizás Estaba triste Es repartir Este proyecto Así se llama Repartiendo sonrisas Porque es para Si ustedes El día de hoy Les tengan un regalito Una sonrisa Hay muchos que no pueden Tener un regalo Que sus papás No les pueden dar Y es por eso Que hacemos Estos proyectos Para hacer felices A todos ustedes Así es Ale Ya vamos para allá Espérenos poquito Que no Vienen Quizás Para una pelota Pero Por eso Nuestros amigos De Yesy Aventuras Y Megadonisa Les están haciendo Realidades de sueño A muchos niños Muchos chiquitines Y el proyecto Como lo dijo Nuestro amigo Ale Garraga Se llama Regalando sonrisas ¡Muchas gracias! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día de la niña! ¡Felicidades! Y sigansela Pasando Bien bonito Ya llegan mis cutas Ajá En el programa Y ahí está Una señora Con un brinqueador Ya nos quedamos ¿Ves? Vamos por el tuyo Aquí solamente son los que están Bueno Nos vamos a la colonia El Roble Amigos y amigas Ya vamos para allá Muchas gracias A todos los niños Vamos para allá Colonia El Roble Felicidades A todos ustedes En seguridad del niño Y Ya estupas por hoy Vamos para el Roble Vamos para el Roble Correle 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 Y ya nos vamos Para la foto Correle Cuidado Ya dejemos de transmitirme Ya 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 Ya